Música 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 Hola a todos ya soy Padachink En este caso te voy a enseñar a instalar Mycraft La verdad es que yo no tengo el launcher o mas bien el Mycraft o como tú le quieras decir para ponértelo en el link de descripción asi que pues eso es lo que tendrán que hacer para empezar tendrán que poner aquí en youtube descargar Mycraft y ya le ponen a la versión que quieran en esta ocasión yo le pondré 1.9 aquí lo que harán escogerán el video que ustedes quieran y ya lo pondrán ahí aquí aquí lo que importan los videos signo del link del link de descarga por ejemplo aquí dicen instalar Mycraft aquí ya que estén aquí desaparecerán la mayoría de los videos en esta ad.cl o que no se le quieran decir que le digo ad click y aquí le darán a saltar publicidad en la parte derecha interior de arriba y bueno ya que le hayan dado en saltar publicidad aquí lo que tendrán que hacer es darle aquí en download en el navegador en el navegador que ustedes les haya hecho aquí ya les recomiendo poner esto y cerrar esto ya que este logo mete un virus por ejemplo ahorita pondrán a abandonar esta página ya y estará listo ahora ya que está aquí lo abrirán aparecerá esto normalmente ya le pondrán su nombre que ustedes quieran por ejemplo yo le pondré mi nombre así como siempre lo he puesto en Mycraft siempre lo podrán encontrar con este nombre y ya aquí le pondrán inicia sesión y no está nada más ahora si quieren cambiar la versión de Mycraft le pondrán editar perfil y pondrán lo que ustedes quieran aquí están todos ya lo pondrán aquí en cerrar por ejemplo ustedes no yo lo puse ahí y aquí ya le darán a jugar si quieren cambiar de nuevo su nombre lo pondrán aquí yo les recomiendo que no pongan mayúsculas por ejemplo ahorita yo puse una pero no pasa nada porque es al principio pero hay veces que no te agarra si simplemente no te deje ingresar a los servidores si es que te gusta jugar en los servidores si no no hay problema pero si te gusta jugar en los servidores no tienes que poner mayúsculas dentro del nombre para cambiar tu skin y todo eso pondrás aquí en configuración cambiar skin cambiar desde archivo y aquí pondrán el seleccion después que esté aquí los billetes recomiendes moverlo aquí en bibliotecas y en imágenes y aquí buscarás tu tu skin aunque el mío está aquí y ya lo pondrás en abrir y cerrarás esto ya que te aparecerá algo de esto y te lo pondrás en cerrar ya para que te agarre lo cerrarás y ya al entrar en el mundo y lanzarás tu skin en los servidores no soy muy seguro a mí la verdad no lo agarra pero no lo sucede y bueno esto es lo básico que tienes que aprender en un launcher y de Minecraft pues nos vemos en otro video bien bye chao chao adiós